Me abrazo de la guitarra, tengo miedo de la gente No sé si eso es inteligente, o es el miedo que me amara O es el miedo que me amara Antes de irme a la escuela, lustro muy bien mis zapatos Me gusta una compañera, que a mí nunca me hace caso Y vivo sufriendo en el patio Agua del año 70 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah De las paredes celestes Juego hojas de un recetario Y veo que los panqueques están muy bien dibujados Miro y miro mis manos Miro y miro mis manos De un gallinero cercano Se oyen gallinas llorando Cruje en puertas y ventanas Tarde que te lleve el diablo 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 Tarde que te lleve el diablo